24 años caerán, coronas de oro crecerán, coronas de oro crecerán. Los seres vivientes, los seres vivientes te amará por siempre, por siempre, siempre. Si me辦法, los varaos crecerán, coronas de oro crecerán, coronas de oro crecerán, coronas de oro crecerán. Santo, Santo, Dios poderoso, Dios poderoso, Santo, 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 Dios poderoso, Santo. Santo, Santo, Dios poderoso, Santo, Dios poderoso, Santo 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 ¡Santo! 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 ¡No te escolher! ¡Era una palabra! ¡Era una palabra que me abri! ¡Es para! ¡Que es para decidir! ¡Que abrir! ¡Una palabra! una palabra que me abre y está, que es para describir ya a ti. ¡Santo! 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 ¡Dios poderoso! ¡Dios poderoso! ¡Santo! ¡Santo! Cultura de Jesús, muy pronto, en tu ciudad.